En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel, Viena al Sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país, arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. Qué asombrosos son los viajes, con samba y con nina, ay qué linda que es nuestra Argentina. Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión, ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. Vamos que ya empieza el viaje, con samba y con nina, vamos por las rutas Argentina. Los asombrosos viajes de samba y nina por la Argentina. ¡Qué divertido! ¡Yauhú! ¿Y ese? Ese es muy fácil, el número indica la velocidad máxima a la que podemos ir, así que estamos bien. Muy bien, perfecto. Y a ver ese cartel que dice 410. ¡Ay, repácil también! Quiere decir que por ese túnel no puede pasar ningún vehículo que sea mayor a esa altura. A 4 metros 10. 4 metros. O sea, Manu Ginobili no pasa. No, ni una jirafa tampoco. ¡Samba, nina! ¿Qué significa ese cartel? Uy, mirá ese cartel, nina. ¡Uy! Parece un... toro. A mí me parece más una vaca. ¿Significa que las vacas pueden andar por acá tranquilas? ¿O que venden leche de vaca? ¡Sí! ¿Podemos parar a buscar leche y hacemos una chocolatada? ¡O un licuado! Me encanta esta ruta. Y qué bueno que avisen. No, chicos, no significa que venden leche de vaca. Significa que hay que tener cuidado porque puede haber animales sueltos. Vaca suelta. Sí, o caballos sueltos, ovejas sueltas. Sí, animales. Sí, animales grandes, animales chicos. Chicos, sí, de todos, sí. ¡Chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, chicos! Ya están viajando con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a otro programón de los asombrosos viajes de San Vanina. Y bueno... Y sus amigos y amigas, es decir, nosotros... ¡Por la Argentina! Hoy tenemos un viaje increíble. Sí. Maravilloso. Sí. Espectacular. Sí. ¡Fantástico! Sí. Vamos a ir a... Ah, ¿vos no sabés? ¿Cómo? ¿vos no sabés? Estás diciendo... No, pero sí, ¿cómo sabías? No, bueno, pero... Bueno, pregúntame a Clementina, dale. Clementina, ¿a dónde estamos yendo? A ver. Hoy vamos a visitar el Cerro Champaquí, la cumbre más alta de Córdoba y una de sus maravillas naturales. Ay, qué bueno, me encanta, pero es alto, bien alto o alto, bueno, pero tampoco... Alto, muy alto, 2.790 metros y se puede visitar todo el año. De hecho, entre junio y septiembre hace frío y puede nevar en la cima. ¡Ay, me encanta la nieve! Al Cerro Champaquí se puede acceder desde varias localidades, pero el acceso más conocido y utilizado para subir es el de Villa Alpina, una localidad que se encuentra a 38 kilómetros de Villa General Belgrano. Ah, espectacular. Bueno, allá vamos, me encanta el lugar. ¿Qué... qué pasa, Mau? Eh, no, que no me acuerdo si guardamos mi gorro de nieve de la suerte. ¿Lo guardé? ¿Qué más? ¡Buah! Esto. Pero, ¿y esa pesita? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué... qué es? Para hacer ejercicio. Pero, eh, bueno, ¿vas a hacer ejercicio ahora en el viaje? Por supuesto. Mau siempre lleva millones de cosas para ejercitar que jamás usa. Van a ver, siempre esto termina mal y además me va a decir, no reprima mi gana de ejercitarme. Siempre lo mismo. Pero, escuchame, Mau, no, no, es obvio que no las vas a usar. Van a ocupar espacio, no las vas a usar esas pesas. Ay, pero son chiquititas, no ocupan nada de espacio. Y además, no reprima mis ganas de ejercitarme. Va, va. Va. ¡Buah! ¡Ugh! ¡Ay! Acá va otra. ¿Hay más? Y esta, por si acaso. Pero, mancuerna. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más? Ahí va mi equipo de esquí. ¿Un equipo de esquí? ¿Cómo equipo de esquí? Esto. Pero, 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 ¿qué hace un equipo de esquí? ¿Por qué estamos llevando un equipo de esquí? Sí, me dijeron que en esta época del año hay nieve en la cima. Claro, pero yo no creo que lleguemos hasta la cima a esquiar. Va, me resulta raro. Y si llegamos, seguro vamos a decir, uy, tendríamos que haber traído al equipo de esquí. Sí, eso es verdad. ¿What? ¿Y eso? ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Es un hula hula. Un hula hula, pero, pero, ya sé que es un hula hula. Pero, ¿para qué lo vas a llevar al hula hula? ¿Cómo para qué? Para hacer ejercicio, ¿ves? Sí. ¿Y vos querés hacer ese ejercicio mientras subís a la cima de un cerro, haciendo así? Por supuesto. Ah, bueno. Bueno, pásamelo. Bien. Pásamelo. Listo, ya está. Y listo, ¿eh? Y ya está. Y ya estamos para partir. Ahí van mis anteojos para montaña. Claro, anteojos indispensables. Ay, qué lindo anteojos, Nina. Ay, gracias. Momentito, momentito. ¿Qué? Faltó algo. ¿Qué faltó? Esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es esto? Es un extensor. Sirve para hacer ejercicio. ¿Ves que te podés estirar, y estirás, y estirás, y... ¿Qué pasó? Quiero que me extendí demasiado. Oh. Ay, ¿me podés ayudar? Sí, te puedo ayudar, pero el extensor se queda acá, ¿eh? Dale, perfecto. Ahí bajo. Dale. Ay, gracias por ayudarme, ¿eh? Ay, no sé qué haría sin mí. Ay, sí, igual te digo que están bastante extendidos mis brazos, ¿eh? Ah, sí, sí, muy extendidos. Sí, sí, los veo. ¿Te estás riendo de mí? No, para nada. ¿Te estás riendo de mí? Para nada. No estoy riendo de mí. Pero vos ríete todo lo que quieras, ¿eh? Que después, sí, en medio del cerro, nos agarra un animal salvaje. ¿Sabés quién nos va a proteger? A ver, sí, vos con el hula hula. No, el lugar de parques. El lugar de parques. El lugar de parques. Espero que esté, por favor, que esté. Bueno, ponemos un poco de música. Me parece una idea increíble. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la canción. Hoy voy a presentarles a Paula Mafía cantando Mar de Caricias. Que lo disfruten. Debería aprender a tejer, debería conocer los secretos de los que saben esperar. El oficio de quienes traman, de los que apuñalan por la espalda. Pero yo no tengo tiempo, yo no tengo llanto. Mi canto es la distensión del alma. La inquietud y la eterna constancia. La noble persecución del placer. Un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias, un mar. Un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias. Un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias. Un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias. Un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias, un mar de caricias. Yo voy a ser siempre la misma De caricia azul Debería aprender a tejer Debería aprender a perder El tiempo Debería aprender a crear Algo y abandonarlo Debería aprender a crear Algo y abandonarlo Debería aprender A perder Mira quién está haciendo dedo ahí Es Felipe Fellini Lo levantamos A ver qué dicen los chicos Levanten la mano los que quieren que levantemos a Felipe Fellini A ver levanto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Montón Levantamos a Felipe Fellini Así que busquemos un lugar donde estacionar en la ruta Muy bien Y así paramos Pongo la baliza Hola Felipe ¿Cómo están? Felipe Felipe, Fellini ¿Cómo anda? Y más o menos La verdad muchas gracias por haber frenado Estoy en una emergencia ¿Qué pasó? Me he quedado sin témpera Necesito llegar ya a una librería Ay, qué terrible para un artista no tener su témpera Debe ser como para un correntino no tener chipa Pero no sé si por acá hay librerías Me parece que no No apareció ningún cartelito con un pincel Eso quiere decir que hay una librería No, no Y mire que venimos viajando hace mucho tiempo Y librerías no hemos visto Y menos carteles que anuncien una librería No, no vimos ¿Ven cómo son los carteles de vialidad? Hay numeritos, animales, a veces uno, cosas así Flecha A veces uno ni sirve, ni sabe para qué sirve Bueno, Felipe, déjanos decirte que son muy importantes esos carteles Muy importantes Que por ejemplo anuncian la velocidad máxima a la que uno puede manejar Mínima, si viene un puente, si hay animales sueltos Están buenos Están buenos Sí, tienen razón Lo que pasa es que yo soy un artista Y para mí, todo es arte Es más, estoy pensando en hacer unos carteles artísticos Para poner en la ruta A ver Para proponer la vialidad Contemplen mi última creación ¡Eh! ¡Un mate! ¿Eso es una impresión? No, no Está dibujado con óleo Ah, me dio la impresión nada más Está fresco A ver, ¿puedo tocar? No, porque se va a derretir Ah, bueno Puede ser Está fresco, el mate está frío Me gusta mucho su cartel Seguramente ya sé lo que dice Ese cartel anuncia que cerca se pueden comprar mate Absolutamente Una tiendita con todo, con la yerbita No, no ¿Cómo que no? Esto es arte, nada de venta ¿Ah, no? Esto significa que es el lugar ideal para frenar y tomarse unos mates Mirando un paisaje bien mate Me gusta ese cartel, ¿eh? Gran cartel ¿O no? Gran cartel Porque claro, uno puede de repente bajar Armar un picnic Ay, sí, un sacuchito Nada de picnic ¿No? Solo mate Hay que respetar los carteles de tránsito Solo mate Pero, ¿y si quiero tomar, no sé, un tecito o un algo? Y hay que esperar el cartel de tecito Ah, bueno No, está muy bien Está bien, bueno Cada cartel con su acción Bueno, seguimos viaje Sí, seguimos viaje Y nos siguen mostrando los carteles Sí Vamos a arriba Dale ¡Vamos! ¡Vualá! Miren este cartel A ver ¡Ah! ¡Muy bueno! Yo sé qué significa eso A ver Significa que hay monos merodeando Podría ser Pero es un cartel mucho más útil A ver Imagínense que vamos en esta camioneta viajando Y ocurre un problema ¿Cuál es el mayor problema que podríamos tener? Uf, que se pinche una rueda Uy, quedarse sin frenos Quedarnos sin bizcochitos Sin luces Sí, sí, sí Bueno Podría ser Pero hay algo mucho más espantoso Granizo ¿Qué? Imagínense si yo De repente De la nada Quiero comer una banana acá Ajá, bueno No hay problema Sí Es saludable No, el problema es el olor El olor El olor a banana Es el olor pringoso Espantoso Bananoso Con eso se resuelve Cuando alguien quiere comer una banana ¿Qué dice? Quiero comer una banana No, dice ¿Cómo? Esperá a que aparezca el cartel de banana Ahí freno Y como la banana Ah Y problema resuelto Increíble, ¿no? Brillante Ay, qué gana que me dieron de comer una banana Bueno, hay que esperar el cartel Frenamos y ahí comes la banana Frenemos, frenemos Ahí está la librería Frenemos, frenemos Sí, sí, sí Frenemos Pero no tiene cartel No tiene cartel No tiene cartel Es verdad Hasta hoy ¡Tarán! ¡Qué buena idea! Le voy a dar este cartel Me encanta Cartel de librería ¿Ustedes saben cuántos artistas se quedan sin sus elementos artísticos en el viaje? Muchos La verdad que no lo sé Pero donde un artista se quede sin pincel Ahí estará este cartel Donde un artista plástico se quede sin papel glacé Ahí estará este cartel Donde un escritor se quede sin goma de borrar Ahí estará este cartel ¡Ay, qué bien! ¡Me encantó! Bueno, me voy a bajar y voy a dejar este cartel en la librería Que solo yo les puedo dar Bueno, maravilloso ¿Nos deja el cartel entonces? Bueno, este no porque lo dejo en la librería Le dejo el de mate ¿El del mate nos deja? Y el de la banana Y el de la banana Perfecto Bueno, muchas gracias chicos ¡Chau, muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Bueno ¿Ahora sí puedo comer una banana? No, hay que esperar el cartel Ay, pero... Vamos ¡Hola Hugo! ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver Ya sé Que mucho yo no sé A mí me gusta Siempre preguntar Tu pregunta es lejos ¡No puedes llevar! ¡Muy bien! Que es trabajo Que es jugar Si hay barreras Que es saltar Que es amor La amistad Mis dudas terminarán Que es el miedo Que nos hace reír Que no quiero mojarme Si me encanta en la baña Que así Guasá Porque es igual que allá ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Arte Hola, Lili Hola, Hugo Hola, Félix Hola, Hugo ¿Qué es arte? Arte es pinturas, Hugo Y dibujos Y fotos Y esculturas Y otras cosas Son cosas que te llaman la atención No sé mucho de arte Pero sé lo que me gusta Pero todo el arte tiene que ser cosas que reconocemos En este cuadro Todo es raro Sí, ella no sabe lo que está mirando Pero sabe que la hace sentir triste ¿De verdad? Mucho Él no sabe que está mirando Pero Sabe que le hace sentir Que encontró un lugar especial No lo entiendo Me encanta esto Yo odio esto ¿Qué se supone que es? Creo que cada persona ve cosas distintas en el arte ¿Te gusta? Me hace sentir más tranquila ¿Te gusta? Me hace reír ¿Te gusta? Eso es solo un montón de platos Pero tal vez Nos hace ver los platos Como nunca antes los habíamos visto Ay, esto sí da miedo De pronto La persona que lo hizo Tenía miedo Y nos quería mostrar Cómo se sentía Creo que arte Es cuando tomamos algo de nuestro interior Y tratamos de demostrárselo A todos los demás ¿Y qué hay dentro de él? Mucha felicidad y mucha alegría Estoy haciendo una casa Yo estoy haciendo un gran desorden Yo estoy haciendo mi crayón más y más chico ¿Pero eso significa que nuestros garabatos son arte? Creo que el arte sucede cuando tenés una idea O un sentimiento Entonces creás algo que te ayude a compartirlo Necesito el lugar correcto El mejor lugar ¡Lo encontré! Hugo, ¿qué estás haciendo? Esperá que termine ¿Qué significa, Hugo? Esperá y vas a ver ¡Terminé! ¡Guau! ¡Me encanta, Hugo! ¡Lo detesto! ¿Qué se supone que es? Es arte Y yo lo hice Entonces, ¿cualquiera puede ser artista? ¿Vos qué pensás? Yo te juro, Mar Que estoy tratando de encontrar Al famoso pintor de las niñas blancas Pero no lo puedo encontrar Pero espera Ve otra cosa ¿Qué? Veo, veo ¡Ay, qué ves! Una cosa ¡Ay, qué cosa! Maravillosa ¿De qué color? De color ¿Naranja? Naranja Esto, esto que tengo puesto El buzo No, no, no Es otra persona que no sos vos Otra persona que no soy yo ¡Ay, me, 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 me! Que toque instrumentos Que toque instrumentos ¡Eh, eh, Facu! ¡Eh, Facu! ¡Ahí está Facu, a lo lejos! ¿Lo levantamos? Dale, sí, 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 sí Bueno, estacionemos entonces Vamos a estacionar Baliza Perfecto ¡No! ¡Pacu! ¡Pacu! ¡Qué alegría encontrarte En medio de la ruta Aquí en Calamuchita Sí, qué lindo Qué lindo, qué lindo Qué lindo que me alzaron Qué lindo estar acá con ustedes Y les mando un saludo grande A todos los chicos Y las chicas del país Que nos están mirando Por supuesto ¿Y qué estás haciendo por acá? Miren, ando viajando por el país Me lleva y me trae la música Y en este caso Bueno, justo estamos en Calamuchita Pero me tiene loco La historia del cuarteto Entonces estoy investigándola ¡Me encanta! A mí me encanta el cuarteto Siempre lo escucho En casamientos En cumpleaños Pero es que lo pienso Creo que no conozco mucho De la historia del cuarteto No, yo no sé nada De la historia del cuarteto Es muy interesante ¿Ah, sí? Sí, sí, porque De alguna manera Todos nuestros abuelos Traen músicas de sus países Como la Tarantela El Paso Doble El Foxtrot La Polka ¡Ay, me encanta! Y si hiciéramos un batido De todo eso Una argentinización, digamos Es como el origen del cuarteto Pero hay una persona Muy importante Que hace un cambio En el ritmo De esas músicas Que trajeron Nuestros abuelos Digamos Que es muy, muy característica Y muy especial ¿Quién es esa persona? Esa persona es Leonor Marzano ¿Una mujer Es la embajadora oficial Del cuarteto? Así es Una mujer Orgullo nacional Leonor Marzano Ya estén buscando En internet Leonor Marzano Chicos y chicas Leonor Marzano Bueno, escuchen esto Leonor Marzano Hace un cambio rítmico Espectacular Si nosotros Nos vamos a las tarantelas Popularmente se conocían Como el tanga 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 ¿Sí? Rítmicamente Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Ese es el ritmo, ¿sí? ¿Y qué hace Leonor? ¿Qué hace Leonor? En vez de tanga lo vuelve tunga ¿Tunga? No es así, sino es como ¡Pipa! Mirá lo que le pasa a mi mano, mirá lo que hace a mi mano, mirá mi mano va a su lado, va a su lado Automático ¿Este es el cuartito automático? ¿Este pasito? Este pasito es un emblema Es un emblema, ¿sí? De la Mona Jiménez Por supuesto A ver, entonces, pará, hagamos tanga tanga y tunga tunga para entender la diferencia Vamos a mostrar a los chicos y a las chicas Tanga tanga Y tunga 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 ¡Esa! ¡Y tanga tanga! ¡Todos bailando en casa! ¡Y tunga tunga! ¡Clarísimo! Ahora escuchen esto Leonor Marzano arma una banda con su papá Y escuchen esto Los integrantes Piano Contrabajo Acordeón Y violín Acordeón y violín Exacto Perfecto ¿Cómo se le llama a una banda de cuatro integrantes que no es un dúo, no es un trío y no es un quinteto? Un cuarteto Un cuarteto Exactamente Ellos graban el cuarteto Leo y se populariza la música como cuarteto Ahora, es muy interesante ver que la instrumentación que se usaba, casi todos instrumentos acústicos, ¿sí? Contrabajo, todo madera, violín, todo madera El piano también, madera, cuerdas, martillos pegándole a las cuerdas, ¿sí? El acordeón también Claro O sea, son todos instrumentos acústicos Y hay un grupo que se llama Chévere ¡Ay, Chévere! Están buscando datar Chévere Me encanta Chévere Espectacular Bueno, Chévere lo vuelve eléctrico Entonces, cambia el acordeón por teclado, el contrabajo por un bajo eléctrico, meten guitarra eléctrica, baterías Y suman integrantes dominicanos Entonces, se agrega toda la instrumentación que es del merengue ¡Claro! Del merengue musical Musical, claro No del merengue comer, no No, no Qué rico igual Entonces, está buenísimo porque si observamos bien la instrumentación del cuarteto Con estos agregados, ¿no? Percusiones latinas, coros femeninos, secciones de viento Todas instrumentaciones del merengue Dejó de ser lo que era al comienzo Entonces, lo que conocemos hoy en día como cuarteto es un poco más merengue que cuarteto ¿Se entiende? Sí, totalmente, pero el Tunga Tunga sigue estando ahí firme Se respeta a rajatabla Y se me ocurre, hay una banda que me encanta que se llama La Conga La Conga, por supuesto que la conocemos Todo el mundo la conoce Para un fiestón, La Conga ese Mal, no puede faltar La Conga en una fiesta Hizo un temón con Nahuel Penisi Nahuel Penisi, queridísimo Que le mandamos un beso grande Dios, el canto de la voz Ídolo de Nahuel Alto cantante Hicieron un tema que es hermoso que se llama Universo Paralelo Y me encantaría cantarlo Pero que en la casa nos den una mano haciendo el Tunga Tunga Cuando nosotros digamos Tunga Tunga Vamos con esta Así hacemos el ritmo Por favor No me van a creer, pero en la ruta encontré una librería Y hice copia por la ruta si me encontraba con alguien Qué útil, ¿no? Tengo una librería en la ruta Realmente es bárbaro Sí, sí, no puede faltar una librería Bueno, espectacular Bueno, vamos Vamos Esto dice así Todos en casa a cantar Comprarías un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juró que me lo guardo con dolor Aunque me sangra ¡Tunga Tunga Tunga! El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Unas idiosas están perfectas en la ecuación Pero yo sé bien que ni me prestas atención ¡Exacto! Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte De que es lo que es tu por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, Pacu! ¡Qué hermoso sumar un cuartetazo a nuestra camioneta Que está viajando por el país! ¿Nos seguimos viendo? Sí, sí, pero ¿me tiran en la rotonda? ¡Por supuesto! Pero, Samba y Nina, ¡vamos! ¡Vamos, que seguimos viajes! ¿Y ustedes nos acompañan? ¡Vamos! 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 Es un día más de música y alegría en Musicalia Armonía llega a la ciudad con un baúl lleno de novedades ¡Y qué baúl tan pesado! ¿Qué habrá allí? Gracias por la ayuda, Piano y Bielonchelo Traje un baúl lleno de cosas para hacer música Necesitamos llevarlo al auditorio Eh, Armonía, creo que te confundiste de baúl Trajiste una escoba, dos ollas y algunas copas de cristal No hay nada con que se pueda hacer música aquí Violonchelo La música no necesita de instrumentos para existir ¿Escuchaste el rock que acaba de sonar? Pues lo hice con el sonido de estas ollas ¿Y ese sonido? ¿Escuchaste qué lindo? Con un poquito de agua dentro Estas copas de cristal pueden hacer una linda percusión Ahora entiendo todo Trajiste las ollas y las copas para hacer música Y esa escoba para limpiar el desorden que siempre queda después de los conciertos Hasta con una escoba se puede hacer música, Bielonchelo Basta con hacer un ritmo con golpecitos en el piso No, ¿no ves que es nuestro fin? Si hasta una escoba puede hacer música, ¿para qué necesitarán de nosotros los instrumentos? Tranquilo, amigo Es muy divertido hacer música con cosas de la casa Pero nada sustituye a la belleza del sonido de un instrumento tan bueno como tú, querido piano ¡Oh, sí que es divertido, piano! Invitemos a los otros instrumentos a hacer música con lo que encontremos por aquí Y este día, los habitantes de Musicalia aprendieron que hay música en todas las cosas Solo hay que salir a probar En cada ciudad hay una historia En cada ciudad hay una historia ¡Mira cuánta agua! ¡Ay, sí una gana de pegarme un chapuzón! ¡Pero qué linda está el agua! Somos Mau y Mar, es la primera vez que venimos acá ¡Uh, bueno! ¿Qué tal, magatleta? Un placer Bienvenidos a Córdoba, entonces Mirá lo que es Córdoba, mirá lo que es Córdoba Respirá el aire de Córdoba, las sierras El agua, está lleno de agua acá Tenés un montón, embalses, diques, diques, los bolinos, piedras moras Embalses Río Tercero, famosos Tenés un montón Y deportes de agua tenés para hacer Mucho deporte Tenés kayak, tenés la moto de agua La veo muy preparada ¿Usted practica todos esos deportes, magatleta? Pero claro, que vos no Vos no practicás deporte Pero dale Te veo muy sentado Vamos, arriba Le agradezco el dato Está bien Yo estoy bien ¿Dato? ¿Dijeron datos? Hola Roberto Experto ¿Cómo andan? Muy bien ¿Y usted? Muy bien, muy bien Con muchas ganas de dar datos Claro que sí ¿Se conocen con magatleta? No, no, ¿qué tal? ¿Cómo le va, magatleta? La sigo a todos lados ¿A dónde? Digo por Instagram Ah, sí, igual no me alcanzás No me alcanzás Me seguís no me alcanzás Bueno, le digo a los chicos y las chicas Que el embalse Río Tercero Es uno de los embalses más importantes de Córdoba No solamente por su belleza natural Sino porque ahí está una de las centrales hidroeléctricas y nucleares Que provee de energía a todo el país A todo el país provee de energía Exactamente ¡Guau! ¡Guau! Y a ver Roberto Contanos, ¿eh? A los chicos, a las chicas Ahí, decinos ¿Qué es un dique? Un disco No Un dique Un dique Un dique Un dique es una represa que se puede hacer con piedra Con hormigón Con tierra Que se fabrica para retener el agua Impidiendo su paso ¿Y un embalse qué es? ¿Cuál es la diferencia? Un embalse se genera a partir de un dique Porque el agua no puede pasar y se va armando un lago artificial Ese sería el embalse Muy útil para proveer de agua a toda la población Y también para generar energía eléctrica Y además para poder hacer deportes extremos ¡Claro! ¡Andar en moto! ¡Moto de agua! ¡Qué bien, Roberto! ¡Oh, sí! Disculpa Disculpa ¿Tienen ganas de subir al cerro Champaquí? ¡Ay, sí! Yo estoy demonio ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, vamos, vamos Vamos Para eso nos tenemos que ir ahí a Villa Alpina Que queda cerca de Villa General Belgrano Ahí se sube, ahí se sube Tengo una pregunta para Roberto Pregunte, pregunte ¿Por qué en Villa General Belgrano Las casitas son de esa manera tan particular? Pero qué buena pregunta Les voy a contar En la década del 30 Vinieron muchos inmigrantes de origen alemán Suizo, austríaco e italiano Y ellos construyeron las casas como las sabían hacer Eso es arquitectura alemana Aún hoy se conservan tradiciones Como la fiesta de la cerveza De la masa vienesa Y de la milanesa ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¿Qué decís, Roberto? No, qué chiste La milanesa no Pero estaría buena Yo iría ¿Saben? El Cerro Champaquí Es el cerro más alto que tiene Córdoba El más alto, Champaquí Dos mil setecientos noventa metros, ¿eh? ¡Ahí vamos, Champaquí! ¡Setecientos noventa metros! ¡Me vuelvo loca! Debe hacer mucho frío ahí arriba Sí, sí, sí Ahí hay un lago que se congela en el invierno, ¿viste? Y eso es lo que le dio ahí como el origen al nombre Cerro Champaquí, ¿no? Que en lengua del indígena come chingón Quiere decir agua en la cabeza ¡Ja, pero no en la cabeza, Roberto! ¡Es la cumbre! ¡Ahí viene! ¿Entendés? Increíble ¡Ay, miren! ¿Esos quiénes son? ¿Zamba y Nina? ¿Pero qué hacen ahí arriba? ¡Zamba, Nina! ¡Subamos, subamos a buscarlo! ¿Vamos a buscarlo? ¡Vale, vamos! ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Y nos queda otra! ¡Vamos! Zamba, ¿sabías que el Cerro Champaquí y sus alrededores, el Macizo Los Gigantes y el Cerro Uritorco son zonas de riesgo? ¿De riesgo? Son peligrosos ¿Y eso qué significa? Que son lugares con un clima de montaña, que en poco tiempo pueden haber cambios bruscos del clima Y yo que me olvidé la camperita en la camioneta Para subir estas montañas, hay que ir bien preparado, tanto para el frío como para el calor Y también puede haber neblina, tormenta, granizo, descargas eléctricas, fuertes vientos, heladas o nevadas ¡Sí! Parece que puede pasar todo eso Además, presentan una dificultad topográfica importante ¿Topo qué? ¿Qué tienen que ver los topos? No sé, lo dijeron en la escuela ¡Ah, no! ¡Ya sé! Topográfica quiere decir que es por la forma de la montaña La montaña debe tener partes difíciles de subir ¿Y entonces qué hay que hacer para subir? ¿Hay ascensor o escalera? Creo que no No vi nada de eso ¿Ustedes chicos y chicas? ¿No vieron algún ascensor por acá? Busquemos, Nina ¡Miren! ¿Ellos no son Marta y Mau? ¡Vamos a buscarlos! ¡Qué hermoso! ¡Qué bien que estuve esa subida! ¡Respire, Roberto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Respiro, respiro! ¿Nos sacamos una foto? ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Buenísimo! ¡No! 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 ¡Todo lo que sube, baja! Tomá, ahí está Está hablando de la ley de gravedad No, pará, 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 disculpame Disculpame, me voy a llevar Lo que pasa es que, no, no Todos los residuos, ¿entendés? Hay que llevárselos, subís residuos, los bajás Todo lo que sube, baja Restrictamente prohibido dejar residuos En la montaña, ¿no, Roberto? Exactamente, estos lugares son naturalmente puros Nuestra actividad debe ser sumamente respetuosa Sí, 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 no se puede tirar basura en la montaña No, 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 tiene que juntar todas sus cositas Y cuando baja, tirarlo en algún tacho de basura en la ciudad Sí, 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 la montaña no necesita nada De lo que vos traes en la mochila, Eva Es cierto, no, es cierto, es cierto Eso quiere decir que si yo llego a traer residuos Los tengo que agarrar, volverlos a llevar a la ciudad Y ahí sí, tirarlos en un tacho Exacto Perfecto, mira, un tacho Muchas gracias, ¿qué es eso? Lo que pasa es que estuve comiendo muchos carmelos Y bueno, junté todos los papelitos Y ahora entonces cuando baje Voy a tirar esta bolsita con todos los residuos En un tacho de basura Excelente Bien, también vas al dentista después Sí, te voy a lavar bien los dientes Bueno, nos sacamos la foto Sí Yo voy a este lado Dale, foto Digamos champaqui Digamos champaqui Bien A la una, a las dos y a las tres Champaqui Abuelo, abuelo ¿Recuerdas cuando sembrábamos nuestras papitas? Claro que lo recuerdo, María Hace tres meses en estos campos no había más que tierra Y hoy está llena de flores y vida No, huahuay ¿Acaso no sabes la historia de nuestros ancestros sobre la papa? No, abuelo ¿Me la cuentas? Cuenta el viento, mi querida María Que hubo una época en la que los zapales y los caris habitaban estas tierras Los primeros eran pacíficos y trabajadores Nobles con la pacha y con los achachilas Todos ellos vivían en armonía Y se criaban unos a otros como hermanos entre humanos Plantas y animales Respetaban y trabajaban duramente sus campos llenos de quino y cañagua Y comían los peces que les daban los ríos No obstante Los haris miraban con envidia a este pueblo Y cuando el tiempo de la siembra llegaba Se acercaban a los zapallas con lanzas y hondas en las manos Y ante las miradas asustadas de todos ellos Se llevaban a cosecha Todos los frutos y peces Y dejaban a este pueblo sufriendo hambre y humillación Un día Un joven zapalla llamado Choque Triste y hambriento caminaba por los campos Que recientemente habían sido saqueados por los caris Buscando entre la tierra algún alimento Cuando una sombra sobre su cabeza Anunció la llegada de un ser resplandeciente desde lo alto del océano Un cóndor con el pecho blanco como hecho de nubes Bajó del cielo y le habló al joven Pachacamaj El dios de los dioses Quiere que me sigas a la montaña más alta que aquí habita Ahí recogerás unas semillas Que tú y tu pueblo pondrán en su siguiente siembra La llamarán papa Y cuando ella florezca Dejen que los caris cojan los frutos que surjan a la superficie Esperen que se alejen Deja incluso que las plantas se sequen Y busca entre los surcos Allí hallarás la respuesta a tu sufrimiento Y así Como el cóndor dijo Choque sembró las papas y esperó con ansias a los caris Quienes una vez más se llevaron todos los frutos Incluidas aquellas verdes vallas novedosas que surgieron de las papas Choque aguardó un poco Y cuando este regalo de los dioses perdió su última hoja Buscó entre sus raíces Pronto se dio cuenta que lo que tenía entre las manos Era más de lo que podía cargar Y llamó a su comunidad para recogerlos en la noche La sirvieron y comieron con gusto Sintiendo como sus cuerpos se llenaban nuevamente de energía Con la promesa cumplida de los dioses Los caris por su parte Al comer esas vallas Empezaron a tener fuertes dolores estomacales Y a morir poco a poco envenenados Los zapallas Con la nueva fuerza que les había dado la tierra Los obligaron a marcharse para poder vivir en paz como acostumbraban Aumentando una nueva hermana en su creencia diaria La hermana papa Abuelo, ¿cuántas clases de papas tenemos? Tantas como estrellas en el cielo Hermosas y buenas como las collas Que juegan con el saharauitín en el cielo Así es, Huawei Gracias a todos ellos Tenemos papita, chuño y tunca Para seguir fuertes hasta el final de los tiempos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! En mi pueblito de cuella La naturaleza enseña A cuidar la memoria Que es la más bella Memoria de los abuelos De su palabra aprendimos Proteger la Pachamama con cariño El sonido ancestral de este valle Lo cantamos con el sonco Respiramos su sonar Lo cantamos con el sonco Respiramos su sonar Los chochoris y en la tierra Voy corriendo con mi chulo Río abrazado por cerro Cielo puro Desde el Pucara miramos Un pasado que nos guía Al futuro lo tocamos con las manos El sonido ancestral de este valle Lo cantamos con el sonco Respiramos su sonar Lo cantamos con el sonco Respiramos su sonar En cada puro ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí me gustó ver todo desde la cima del cerro Ay, sí, se veía todo Ay, sí, a mí me gustó, ¿sabés qué? Los deportes que se pueden hacer en el agua Eso me encantó Sí, 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 a mí lo que más me gustó fue todo el camino del cerro Me pareció hermoso Ay, qué pasa Me parece que nos estamos quedando sin energía Clementina, ¿qué está pasando? Sí, nos estamos quedando sin energía En cualquier momento nos detendremos Deben responder correctamente las preguntas Para llenar el tanque de energía ¿Están listos y listas? ¡Sí! ¡Sí! Los embalses son A. Canoas para andar en el agua B. Depósitos de agua que se forman de manera artificial C. Una especie de pez Ah, yo me la acuerdo ¿Vos te la acordás? A ver, ¿qué piensan en casa los chicos y las chicas? ¿Qué piensan en casa? ¿Qué piensan? ¿La opción A, la opción B o la opción C? ¡La B! ¡Correcto! ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Felicita! ¡Felicita! Siguiente desafío Los diques son A. Piedras preciosas B. Estructuras que se construyen para contener el agua Impidiendo su paso C. Alimento para los peces Este es fácil Sí, sí, sí Yo tengo una pista Porque te acordás que habíamos hecho algo con las manos ¿No? Sí, es verdad Habíamos hecho un juego cuando lo aprendimos ¿Lo decimos? Dale A la una y a las dos y a las tres ¡La B! ¡Correcto! ¡Bien! Excelente Ya tenemos una pista del tanque Sí Siguiente desafío Sí Cerro Champaqui El lengua del indígena Comechingón Significa A. Agua en la cumbre B. Cerro Bello C. Cerro Alto Ay, sí Esto me parece que lo le ha dicho Magatrita Magatrita no le dijo la respuesta Y es más Hizo como un gesto Que decía que Eh, podía haber nieve Y que había agua en la cabeza Agua en la cumbre Es la opción A Felicitaciones Muy bien Hay una más, ¿no? Último desafío La dificultad topográfica del cerro consiste en A. Que los topos no pueden subir al cerro B. La complejidad Del terreno C. El clima del cerro Esta es difícil, me parece ¿Qué dicen los chicos y las chicas en casa? ¿Qué piensan? ¿Opción A, opción B o opción C? Llegando bien fuerte, bien fuerte ¿Vos sabés, Mau? Sí, la C ¿Vos la sabés? Sí Muy bien A la una, a la dos Y a las tres B Correcto Excelente, mirá ¡Uy! ¡Samba, Nina! Sí Tengo un montón de energía ahora Podemos seguir viaje ¡Qué bueno que ya tenemos energía! Sí Gracias por responder todas las preguntas desde casa, chicos y chicas Y qué rápido pasó este viaje Sí Y nos vamos a mañana para seguir viajando Exacto, para seguir disfrutando de los asombrosos viajes de Samba y Nina por la Argentina ¿Les parece si nos despedimos con un poco de música? Sí, Clementina, un poco de música para la despedida ¿Despedida? No No, 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 quiero volver Ay, pero no nos estamos despidiendo para siempre Mañana seguimos, Clemente Claro, es para seguir escuchando algo de música Bueno, está bien, pongo música ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! ¡Chau, hasta mañana! En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada paraje un personaje Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa De Humahuaca al Viguel bien al sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija Subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música e historias Bailes y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas Qué asombrosos son los viajes Con Zamba y con Nina Ay, qué linda que es nuestra Argentina Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con Zamba y con Nina Vamos por las rutas Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!